Un año más tarde, en enero del 89, a 24 horas del fin del copamiento del Regimiento de Infantería 3 de la Tablada, una de las primeras reacciones oficiales fue la creación, por decreto, del Consejo de Seguridad Nacional. Entre sus principales objetivos deseo señalar, asesorar al Presidente sobre la estrategia para la acción antisubversiva, articular los mecanismos de seguridad para lograr la mayor eficiencia en su acción, articular las tareas de inteligencia operativa, coordinar las acciones con los diversos gobiernos provinciales. Yo creo que aquí hay que tratar de demostrar, el Presidente lo dijo, que la democracia puede, por los medios y los caminos de la ley y de la Constitución, defender a la sociedad de cualquier ataque de este tipo, sin necesidad de que nos convirtamos nosotros mismos en subversivos o en asesinos. A mí me parece que hay una incongruencia entre todo lo que se ha dicho en estos últimos cinco años respecto del carácter de la subversión, y lo que ahora se asume sin ninguna transición y sin ninguna explicación. En este sentido, me parece que hay que reflexionar si estos cinco años en los que se negó el carácter de guerra a la subversión, no ha permitido alentar la reorganización, la reaparición de las guerrillas y de la subversión delictiva. Hay obviamente una falencia en la seguridad interna que este gobierno no había previsto. Tal vez ha creído que simplemente con el funcionamiento de la democracia, las instituciones en su aspecto formal, estaban cubiertas todas las previsiones que un gobierno debe tomar. Y no es así. Hay un área no cubierta, el área de la seguridad interna, y ya no se trata sólo de la delincuencia común, que en eso sabemos que hay también una degradación. Se trata de objetivos de otro tipo que se traducen en un episodio de violencia tan significativo como este.